Ay, ay, si es tan fuerte el amor que ambos sentimos Ay, ay, que una mentira nunca pague nuestro idilio Ay, ay, falsos rumores son los que de mi tiendillo Ay, ay, no tengo otra y te lo demostré cariño Ay, ay, porque envidia en el amor que ambos sentimos Ay, ay, no te digas que esto no pase, te lo pido Ay, 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 una calidad inigualable para ser intérprete de este género salsa No sé cuántas nominaciones tiene ya al premio Cassandra Tiene cuatro estatuillas ya, haga chapaditas en su casa Pero sobre todas las cosas, el amor indiscutible del pueblo dominicano Y mucho más allá de las fronteras Está con nosotros uno de los mejores salsores de la República Dominicana Setzapil, bienvenido a las noches, son geniales, mi amor Feliz y contento de estar aquí compartiendo con ustedes Corrígeme eso y de que uno de los mejores No, el mejor Para mí el mejor es ser humilde No, porque no quiero pecar No quiero pecar Los que no se equivocan Él es un tipo que es bien humilde No quiere decir que es el mejor, ¿verdad? Entiendo que sí Hay más bueno, hay más bueno Y sin fusilar Ay, 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 Joel, pero es el chiste No, es la realidad, los tiempos, ahí están los libros Por Dios Mira, Setzapil, queremos darte un minuto Para que es el único minuto en la entrevista tranquilo Para que salude a tu gente, al líder productor A toda la gente que tú quieras ¿Cuál es la cámara de Setzapil? A ver, ¿cuál es la que se va a llevar? Ajá Ah, y portable, ok Bueno, primeramente un saludo con todo mi cariño A mis hermanos dominicanos de aquí Y los que se encuentran en el exterior también Gracias de corazón por el apoyo En estos 10 años de carrera que estamos cumpliendo A todos los medios de comunicación La prensa escrita, Raya y Televisiva Mi cariño y respeto De verdad que sí Y el líder De nosotros, los buenos Cuidado, son líder No, líder productor Líder productor Gente clave, responsable Mi cariño también Setzapil, ¿cuándo descubre Setzapil Que quiere cantar salsa? Tú sabes que esto llegó de manera circunstancial Ok Pero sí, siempre sentí ese Ese apego a la salsa, al son Porque mi abuelo siempre estaba escuchando Muchos son Los compadres, los cejados en mi casa Y mi papá siempre que solía venir de viaje Traía esos LP de Ismael Miranda Ok Doña Celia Entre otros Y me llenaba mucho, tú sabes Pero nunca estuve como que Mira, yo quiero Yo andaba buscando ser intérprete de salsa Esto como te dije anteriormente Llegó así de manera circunstancial Gracias a mi Como yo siempre he dicho Mi papá Ramón Orlando Que me dio la oportunidad De interpretar este género Tú sabes que mi madre Chabeli Mi madre artísticamente Siempre dice que eres cuervo Porque hiciste lo que yo esperaba Que tú hicieras Porque dice ella que es así No estoy metiendo a Chabeli en lío Pero ella siempre dice Que siempre le das la oportunidad Siempre le das el crédito a mucha gente De que fueron tus iniciadores en esto Como hiciste ahora No, no Pero ella dice que tú eras Booman de su agrupación Eras cuirero de su agrupación ¿No, pero no es cuirero? Eras cuirero Y que ella por primera vez En un país Creo que fue en Panamá Que fueron Porque estaba embarazada Que dio la oportunidad De que cantara Porque ella como estaba embarazada No se sabe muy bien ¿Por qué no le das el crédito? No, yo siempre eso le he dado Pero es diferente A lo que él le está preguntando Correcto, correcto Él le está preguntando ¿Quién me da la oportunidad De cantar salsa por primera vez? O sea, en el tiempo de Chabeli Tú no tenías inquietud por cantar No, porque yo creo que todo el tiempo Oye, oye Yo siempre le he dado los méritos Y todo el mundo Eso lo dice ella No lo digo yo Te lo pregunto Porque es lo que ella dice No, no, no Yo lo dudo que Charo diga eso Y Carlos Santos sabe que Soy muy grato Y una de las cosas Que le tengo fobia en la vida Es a la ingratitud Correcto, correcto Y yo no acostumbro a eso Entonces, siempre he dicho que Esto del canto Cuando estuvimos en Perú Representando al país En una feria gastronómica Ok Nuestro querido Mike Mercedes Dios lo tenga la gloria también Estaba representando el país La cultura nuestra, culinaria Y nosotros teníamos un grupo Que se llamaba Grupo Contacto Ok Que era un grupo Que era una copi-ban Entonces Chabeli viajaba con el grupo Pues tú sabes ya Como imagen Y Me recuerdo como ahora Que le estábamos Estamos amenizando un baile A La Cámara de Diputados El Congreso Ok Y uno de los congresistas Dijeron Pero no se sabe un tema De Juan Luis Guerra Quien está cantando ahí Es Chabeli Ok Entonces Charo no se sabía el tema En ese entonces Y mi compadre Bomba El pianista Se voltea Yo estoy con Yo estoy con Estoy con mi güira Y él dice Compadre Usted va a tener que arrollar Ay, 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 ay Y yo en mi vida Nunca había cantado Frente a un público Y más Frente a un congreso Yo me estaba muriendo De los nervios Entonces Siguen insistiendo Yo le digo a mi compadre Hágase loco Mi compadre dice Bueno Si vuelve que ella ataca Que usted va a venir a cantar Hay que cantar Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Como ahora Que cuando siguen Las personas insistiendo En esa actividad Charo se voltea nuevamente Y le dice ¿Qué van a hacer? Entonces el compadre En el mismo marco Hay mujer Hermosa canción Dale a Dios Mírales Ahí está Ahí está Mi cuerpo Mi cuerpo Más te va a sentir Por ahí Y es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Arroyo Arroyo Porque arroyo Y es que tu amor Me nace en la Eso es bello Entonces Tú cantas La gente le gusta Le gusta lo que hiciste Y a partir de ahí Te decidas seguir cantando ¿Qué pasa? Entonces Cuando llegamos aquí A la República Dominicana Inmediatamente Soltate la cujera No Mi hermano Carlos Santos Dijo Bueno Charo Lo que vamos a hacer es Que cuando estamos amenizando Los bailes Ponemos En el Hacemos un C De la calle Ok Entonces Tony Que salga para el frente Con la cujera Aprovecha el talento Imagina Exactamente Entonces Las muchachas hacían Dama de Hierro Más fuerte El repertorio de Chabeli Entonces yo hacía La copa Iván Carlos se dio cuenta De que la cosa La gente se iba interesando Como que estaba gustando El asunto Sí Entonces O sea Tú te convertiste como En el salva fiesta De esa banda No, no, no Pero te esperaste Señora Espérame a preguntar Espérate Vuelve la pregunta Usted Te convertiste En el salva fiesta De esa banda En ese momento Es una pregunta Que la gente quiere saber No, no, no Dice a mí Que dejaron descansar El público No, no, no Oye, oye 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 Usted me hace la pregunta Y ya le están poniendo veneno No, no, no Yo no Jamás Yo pregunto Para que tú respondas No, no, no Respóndese No, no No el salva fiesta Recuerda algo Todo grupo Tiene que hacer Por eso que yo siempre he dicho Las cosas buenas son imperecederas Correcto Y por eso es Que en Todo Concierto Tú tienes que hacer Los algodones Caña brava El grupo que no tenga Un set de temas tradicionales Está feo Mira lo que hizo el Torito Obligado Estando con el Toro Con la Toro Van Grabó Dos producciones Raíces Y fueron sumamente Exitosas Entonces eso te quiere dejar dicho De que hay que hacer Las cosas bien hechas Y eso era lo que yo hacía Venían personas ¿Hacelo bien? Sí, decía Mira, no se sabe En un merenguito X Y uno lo hacía ¿Tú te consideras El mejor salsero De República Dominicana En este momento? No, no, no ¿Qué pasa? Sin humildad Tú estás como humilde hoy Tú estás como humilde Te siento humilde No Yo quiero hacer Sapir el real Oh, pero yo soy real No, que tú estás como humilde Te van a atacar Así que vete suave Te mandan fuego Y tú como que tiras Suelta el amor Que todo funciona en el negocio Espérate que aquí Nada más lo subimos a YouTube Ahorita mismo Pero aquí No, no, que mira Es que todo el mundo sabe Como yo me he manejado No soy ente De estar en conflicto con nadie Siempre con Óyeme Óyeme Yo siempre estoy inmerso A mi trabajo Yo te voy a cambiar la pregunta Estoy claro De lo que ando buscando En estos 10 años Yo he demostrado No, ahí está No, espera 10 años El mejor En 10 años yo he demostrado Que estoy claro De lo que ando buscando Hacer cosas interesantes Con orgullo Poner nuestro país En alto Donde voy Que después del Canario He sido ¿En qué sigue eres tú? No, he sido El único salsero Que he ido a representar En el Bayfront Park En el Mundial de la Salsa Donde Donde van Las representaciones Entonces yo fui recomendado Por José Alberto El Canario Por algo él me recomendó Claro, lo que me hace Preguntarte Si eres tan bueno Y evidentemente Hay otros exponentes Claro que sí Porque el Casano Entonces decidió Que la República Dominicana No tiene tan buenas salsas Tan buenos exponentes Y sacó eso del aire Eso fue hipocresía Lo Casano Sacó esa nominación No la puso Y no lo nominaron A ninguno Bueno Entonces Eso no No, no Pero eso no deja entender De que No, o sea Yo quiero saber ¿Cuál es tu opinión En base a eso? En base a la decisión No es que lo amaron No es que estoy diciendo Que no lo eres Estoy reconociendo Que si eres bueno Y hay muy buenos exponentes No, mi opinión es que ¿Por qué entonces Sacaron la nominación? Bueno Eso yo siempre he dicho Yo soy respetuoso De las decisiones De acrobarte Pero no la compartes Exactamente No, ni el público tampoco Porque tengo Tengo para decirte Yo tengo para decirle A ustedes y al público Que una de las categorías Que la gente más sigue Es la salsa Y entonces un poco Claro Incoherente Exacto Contradictorio El año pasado Estuvo aquí ¿Cuántas veces? Oscar de León Tito Nieves Imahel Miranda Los adolescentes Víctor Manuel La salsa está En su mejor momento Entonces Si Están Tantos exponentes De otro país Aquí A casa llena Porque antes había que ponerle Un aderezo al lado Dígase Un merengue De otro género Y ahora a casa llena solo La merama con madone Para borrachón y maná Entonces Sonando fuertemente En la radio La salsa Pero Vuelvo y reitero Hay que respetar Las decisiones Acrobantes ¿Cree que hubo demagogia ahí? ¿Que hubo alguna mano peluda? ¿Que no quiso Dar el premio a ustedes? ¿Cuál es tu mayor logro En estos 10 años? Hay que hablar Para contestarte eso Hay que hablar de este año Que yo Mi mensaje que le envié A los otros colegas No estar Hablando Cosas Tú sabes Feas En contra de Acrobantes Vamos a trabajar Y a demostrarle Que si existe Que sea calidad Correcto Entonces Todos los salseros dominicanos Estamos activados Yo tengo producción nueva Este tema Es una de las salsas amazonadas Porque no viene Lo que más suena es eso ahora mismo Autoridad del maestro Ramón Orlando Le hicimos el video Ha tenido muy buena crítica Mira el teacher La salsa vive Para el que cree Que la salsa ha muerto Estamos vivos Está viva Una pregunta Antes que me responda Desde los 10 años Para que veamos algo ¿Qué opina el pueblo De Sex Appeal? La gente ¿Qué opina de ti? Bueno yo tengo para decirte Que yo me siento Una persona Bendecida De verdad que si Por Dios Y mi país República Dominicana Porque Donde quiera que vamos Donde quiera que vamos Me manifiesta mucho cariño Se sienten muy Orgullosos De compartir los colores patrios Conmigo Y del trabajo Que estamos haciendo Y eso Es una demostración Estuvimos recientemente La patronal es de monción Estamos hablando En la línea señores Y me dijo el director De la emisora La calle Y los que tienen blog Y toda esa página Me dicen Óyeme Ellos mismos son de monción Y me felicitaron Me dijeron Primer salsero En la historia De la patronal es de monción Que viene aquí Y mira el respaldo Que te dan Donde por ahí es típico Bachata Merengue tradicional Y cantaron Todos los temas míos Los corearon Desde la llorona Hasta porque no viene Es una muestra De que hay que hacer Las cosas bien Mira nosotros Mandamos la cámara Nuestra a las calles Para que la gente No opinara Acerca de Sexapil En este espacio No acostumbramos Cambiar encuestas Yo hago un trabajo Si hay cosas buenas La tiro Si hay malas también Dale Francia Dale Oh es un saltero bueno De que el grupo De que el grupo Dime de que la gente Si hay malas que la gente Dime de que nuestra cosa El pueblo dominicano Sobre Sexapil Veo Francis ¿Qué tú responde? Yo te iba a hacer la pregunta De el grupo Nietzsche Pero la gente te lo preguntó Bueno Bueno Me da como te digo Pena de que Hayan personas Que Duden del talento Que tienen en su país Y yo tengo en mis manos No yo creo que yo Yo me siento un profeta En mi tierra Porque me han dado el apoyo Correcto Pero si te voy a decir algo Yo tengo las propuestas Dos propuestas Que me envió el señor Jero Valera Y Yo no tengo culpa De que los medios Empiecen a difundir Y a distorsionar un poco La noticia Tú sabes que Eso es lo del periodista Hacer noticias Y si a mí me van a dar dos pesos Y que otro mediodía Que son diez Yo no tengo culpa de eso ¿Cómo tú estás de dinero Sexapil No, no Mucho cariño Mucho cariño No, con eso no se compra Espérate No, no, no ¿Qué pasa? Te billete ¿Cómo tú estás? No, no, no Oye, tú sabes que Tú tienes una fama De que tú eres un negro Que gusta y levanta Oye Pero oiga Y hay una gente de Boston Que te mandó un beso Ahí, dámelo para hacer El beso Cassandra Lady Cash Por favor Quiero que ese morenito De azúcar Sexapil Me mande un saludo Acá en Boston Por favor Soy su fan número uno Dice Cassandra Lady Cash Morenito de azúcar Pero ponchame el plasma Para que la gente vea Que está escrito en el Facebook Que no es nosotros Que estamos hablando Que aquí hay programas Que se le inventan eso Hay programas que se inventan Que le preguntan Aquí no Ponme el Facebook por favor Que aquí no hay cuento montado Míralo ahí Por eso somos los dueños del rating No hay cuento Míralo ahí ¿Qué tú le dices a ella? No, no Que gracias Mi cariño Y un beso grandote De verdad que sí Tú sabes que siempre que Tengo la oportunidad de ir a Boston Me dan un apoyo Fuera de serie Claro que sí Un apoyo fuera de serie Ey, respeta a Pirincho Ay, ay, ay Ok Entonces Una pregunta Traeendo la pausa Y volvemos con sexa ¿Cuál es la mujer Que tú más recuerdas en tu vida? Mi madre Mi madre No, después de tu madre La mujer que te rompió el corazón Un amor que tú tuviste Que tú recuerdes Como tú la ves a la foto Y dices Wow, qué mujer tuve Es que oye Mira, por mi vida han pasado Por mi vida han pasado Dama No, no No, no Porque recuerda algo Recuerda algo Recuerda algo Cada dama Deja cosas interesantes En el hombre ¿Me entiendes? Claro, claro Tú no puedes obviar Las cosas importantes Que una dama ha aportado en tu vida Yo entiendo que eso es ingratitud Correcto ¿Cómo te gusta la mujer? No, inteligente Bien formada Bien formada el cuerpazo No, no Bien formada Bien formada No, no Bien formada A nivel de valores Educación Que es lo importante Yo entiendo que esas son las cosas interesantes Primeramente ¿Por quién vas a votar el próximo año? Por mi familia Una pausa Retornamos El capítulo se ha ido Volvemos Este programa es sentido Usted no se mueva Porque las noches son geniales Una pausa Retornamos Usted no le cambie Si cambia Te garantizo Que vuelve Dale, gracias seine cará Extracción Después de dejar Un placer Un placer